Vamos a estar pendiente del rescate de los mineros y yo voy a estar al pie del cañón, ahí, junto al ducto por el cual van a emergir uno a uno los mineros que llevan 69 días atrapados en la montaña. De su venida será, como la doña de la noche, de su venida será, como la doña de la noche. Inés Alparo Juárez, soy tía de Carlos Bugueño, tiene 27 años, trabajo en la mina Carola también, y de ahí de la Carola se viene para acá porque acá trabaja un primo. Que cumplan como empresa y indemnicen a todos los mineros, a los 33, no solo a mi hermano, a toda esa gente que sufrió tanto bajo la mina, que estuvieron más de dos meses encerrados en la mina, y que ahora se hagan cargo.